El anhelo de la poesía, ¿no? El anhelo de la poesía empieza a aparecer en una forma constante y con mucha fuerza y que te decide a meterte en un mundo un mundo desconocido, un mundo que no no lo vas a llegar a conocer a fondo jamás pero que te absorbe y que te dice aquí estoy y te invito a caminar conmigo eso habrá sido cuando 16, 17 años hasta mis primeros 75 años yo escribo escribo algunos versos no sé si tienen la jerarquía de poesía que si fuera así si yo tuviera conciencia de eso sería el hombre más feliz de la tierra escribo poesía y te cuento cómo el verso no me meto con la palabra poesía porque van a decir este se cree poeta el verso a mí me sale o no me sale y me sale en 10 minutos un poema o no me sale nunca y ese poema y yo como soy un gandul vago espero que me que aparezca toque la puerta y quiera salir y yo le abro la puerta y le tiendo la mano lo más delicadamente posible y con todo mi corazón para que salga a ver la luz nada más soy un medio para una expresión que una expresión mágica que hay adentro adentro de todos los seres humanos si el zorro si el zorro fuese gobierno seguro decretaría que pongan los gallineros lejos de la policía porque el zorro es como el pueblo que antes de probar bocado ya tiene que calcular honorarios de abogado y una vez que está entre rejas mejor dar de alta los dientes y masticar con la cola las trenzas del expediente casi no le encuentro diferencia ¿no? al cuento y la poesía no hay este porque el cuento trabaja con la emoción pura del este y y y crea mundos no se dedica a a fotografiar la 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 escena ¿no? sino que crea las escenas y va mucho más allá generalmente nace fuera de la razón de en en algún otro lado y no se manifiesta hasta que un día sale de adentro golpea de adentro ya está armado cuando golpea el poema ya está armado está en la habilidad en que uno pueda tener para sacarlo para que para permitirle la salida ¿no? pero el poema se arma solo adentro de uno no me a mí no me pueden decir que arman que hacen un poema nadie hace un poema el poema se hace adentro de uno solo y un buen día se presenta y te asombra y te asombra y te asombra